Por la parte de la gente de Family. De todos modos es bueno decir que Luján, más rápido que todos. Lucas Camacho para entrarle, 12 la barrera, Luján espiando. ¡Gol! ¡Camacho! ¡Gol! Camacho a esta hora del juego. Manzanelli para entrarle, rebotaba la pelota en Alan. Y guarda que viene Holguín. Y por el medio corre el S. Farfán, va Holguín. ¡Gol! ¡Gol! Número 3 del equipo de Carlos Paz. Hablo de Molina, que estuvo para darle de derecha. No le bajaba, enganchó para la zurda. Tampoco le bajaba la pelota. Y terminó impactándola mal. ¡Álvarez! ¡Gol! ¡El Manu! ¡Gol! Ya se vendrá el tiro de esquina de Moyano. Va Marco, centro que viene y está. ¡Gol! ¡Axel! ¡Gol! Viene Damian a cantar. Sí, Damian empieza. ¿Sí? ¿No puedo cantar? ¿Damián? Sí. Variante del Instituto Juega Lilia. Perdóname, Abuelo Oliva. El centro ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Lateral que ya ha sido efectivo. Rodrigo Mauro. Él la tiene. Domina el balón. Va para Franco Fernández. Trata de ir ante la marcación de Roth. Le queda Panicheli. Está Panicheli. ¡Gol! 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 No. Apareció por el medio Panicheli. Joaquín la mandó a la red después del toque de Fernández. Y ahora Racing vive. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Aquí se falta con Don Pedro Carranza! Su fotógrafo de confianza. Señoras y señores, trepa la cancha y viene el cuatro. Y está el disparo. ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Capitain y el centro! ¡Gol! Segundo gol de Lucas Vanegas en el campeonato. Rogio, Rogio, Rogio. Si viene el segundo, Rogio. ¡Gol! 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 El Santo Tomás. Domingo, Domingo. Leco que quiere puntearla. No puede. Cubre bien y sale airoso. Pedro Closa la pone a posición de Manuel. Viene Irizar. Mete el centro y está. ¡Gol! 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 ¿Usted tiene figura? Sí, Facundo Rogio. Coincido con Roberto Prato. Bueno, muy bien. Roberto Carlos Prato. Roberto Carlos. Ahí va Rogio, el centro y está. ¡Gol! 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 ¡Gol del Santo Tomás! ¡Gol del Santo Tomás! Una jugada bárbara por derecha de Facundo Rogio. El centro atrás como pide el Manuel. Y Manuel Irizar muy solo. Apareció para desenvolver el regalo, empujarla a la red y decretar la victoria. 4 a 0 del Santo Tomás. 4 a 0 del Santo Tomás. Y Irizar lo acaba de marcar. La gran jugada fue de Rogio. ¡Gol del Santo Tomás. ¡Gol del Santo Tomás! ¡Gol del Santo Tomás! Gracias.